Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento. Un entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Será seguramente la compañera Gloria Roja o el compañero Mohan de Salud Pública, que está en conversaciones con Ingesa y hasta la fecha no hay ninguna novedad al respecto. Porque, como he dicho anteriormente, nosotros nos encargaremos de la adecuación de la parcela y en cuanto nos avisen si finalmente será la ciudad la que ejecute, iniciaremos los trabajos. Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro. Distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla. Navegamos por ti. Balearia.